Permítanme presentarme, me dicen el efectivo Camaradas, si pueden mirar, aquí estamos al pie de una vivienda abandonada Lo que pasó aquí es de que hubo una, se les salió ahí este radioactividad No se crean amigos, no se crean, no hubo radioactividad Ahí es este, era una base militar de Victorville Y ya no pueden vivir ahí porque están como inhabitables Son inhabitables estos lugares y pues ya no es así Ahí vivían soldados Así que así estuvo el asunto hijones Bueno camaradas, hoy, hoy es un día especial Porque hoy les voy a enseñar como uno Vamos a acomodar esto Como uno no dejarse de las compañías Muchos camioneros, este, mucha gente no se quiere hacer camionero Porque dicen que no hay dinero como antes, que antes se ganaban más Tienen razón, antes se ganaban mucho más Por ejemplo, antes, gente que yo conocía de McLean Decían que ganaban lo mismo, el mismo dinero Y estoy hablando de en el 2002 Gente que, fíjate, en el 2002, en el 2000 ganar 100 mil dólares al año Era un perro billetal O sea, a lo que voy de que la inflación La, las, la, como pagan No va a como la inflación va Así que, pagan igual Pero todo cuesta más caro Ok Pero, la culpa la tienen los manejadores Que no exigen sus derechos Y mucho, mucho Va a comentar y va a poner Ay Así como, como así Como si uno no debiera de exigir derechos Gente Esa gente es la típica gente india Pendeja De que No exige Que si va a un restaurante Y la caga, la caga el mesero No exige Si van y le hace una injusticia Que se queda callado Gente Gente Pendeja ¿Por qué no dice ni vergas? Yo Ahorita les voy a decir Lo que voy a hacer Yo le estaba Loto ya estaba mirando un video De un youtuber Troquero Que Él Dice Miren Ustedes Tienen que avisarles Este A la gente Como por ejemplo Aquí en Amazon Son muy conocidos De que les vale más que pura verga Ellos tienen que tomar sus breaks Todo así bien Ellos tienen todo bien Porque no quieren Que los demanden O sea El patrón El mero mero vergas Lo hace así Porque quiere Él cubrir su espalda Para que no haya ninguna Represionaria Así Entre el de que No me pagan un over time O que no agarre el break No Ellos hacen todo Al mero putazo De hecho ahorita me dijeron Que se van a ir al break Una hora Bueno 45 minutos Para no exagerar Van a ir al break Y no me van a descargar Yo tenía la appointment Aquí a las 8 Ellos ordenaron su pedido No me lo tenían listo En Victorville Aquí también Tracy Se me van a acabar Las horas de servicio Y a ellos les vale Más que pura verga Me dijeron que no me puedo Estacionar aquí Le dije Ey se me van a acabar Las horas de servicio No no lo puedes dejar Oh me tengo que ir Me descargan ya No no podemos O sea Lo que yo voy a hacer Como yo soy dueño De troque Y como yo mando En mi timón Es mi camión Y hago lo que se me dé Mi perra gana Yo ya les hablé Y les dije Oigan Este Tienen Tanto tiempo Para que me descarguen Y si no me voy a ir Estoy grabando Así lo voy a decir Cuanto más me vas a pagar ¿Quieres que rompa la ley? Ok ¿Cuánto? Yo así Yo me negocio Con billetes Si tú quieres Que yo te haga un parito Así como Trabajador Te estás Agarrando un manejador Profesional Que O sea No es fácil Llegar a No Yo no voy a malbaratar Mi jale Y es lo que no están mirando Que ya se les va a vencer El tiempo Y me les voy a pelar Con la pinche carga Y si me la hacen de pedo Así que Me voy a investigar Lo legal Si yo puedo decirles ¿Sabes qué? Ok No me vas a pagar la carga Quítame chingar A tu perra madre La carga Y ahorita La quiero la de ya Ahorita Les voy a hacer un pedo Hablarle a las policías Ey Estos perros no me quieren Es mi trae Mi troque No me No me la quieren pagar Le están haciendo al pendejo ¿Quieren que rompa la ley? A ver Que se los cargue don pifos a ellos Yo voy a hacer que esto cambie viejos Y ustedes miren Háganme caso Si tú eres dueño de troque No te les dejes Que chingue Yo No me les dejaba yo los patrones Yo soy muy buen trabajador Mientras el patrón No quiera Dice el patrón ¿Quieres algo de gratis? No Yo decía Yo llegué Yo estoy aquí para hacer billetes No para hacer amigos Oh Sam ¿Puedo hacer esto? Jamás Porque mi trabajo Consiste en esto Cuando a mí me contrataron Decía que esto 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 Y esto Y aquí tengo el papel Porque Uno tiene que ser bien Bien así Bien Ah Te quieres poner técnico Vergas Arre Cuando empiezan con sus mamás Que la póliza Ah ¿Quieres irte con tu póliza? Con tu póliza te la voy a dejar caer Porque va a haber un día Donde tu póliza se te va a voltear Una vez Les voy a decir una cosa Y los que conocen Además hasta los voy a poner en tag aquí Hashtag Southwest Para que sepan a la verga Yo hice Yo Yo hice Que a todos los manejadores Les pagaran 100 dólares extras Porque pasó una mamada así Y Y querían que los patrones Ay come on Nomás tú nomás córrele O sea se nos tienen que acabar las horas Oh just make it happen Y por qué verga Si no era mi error Exacto Si no es mi error Quieres técnico Quieres que sea un profesional Arre Nos vamos a lo profesional Me quieres comprar Para mi servicio Que yo haga algo así Está bien ¿Cuánto? Me tiene que Porque me va a costar Yo me la voy a rifar A que me pueda chingar un Jairo Patrol ¿Cuánto? ¿Me lo vas a pagar doble? La carga vergas O sea en Puro Downs Casi va a ser doble Allá ya llevo dos horas Aquí ya llevo tres horas Así que Bueno En verdad fueron dos Porque nomás la primera no lo cubre Pero Igual O sea No hay que dejarnos Uno puede hacer billetes Pero mira Y es que no hay de otra A huevo va a haber Jale O sea Ay yo no tengo de Jale No vale O sea Mira tanta perra Tráela Y esto es una yardita O sea Jale Ayalo Perro Esta warehouse está nuevecita Tan crazy En el Con los que saben En el frente del Donde venden los auctions Ahí pues en el Mountain Mountain Expressway Algo así Este Viejones No se va a acabar el Jale Va a haber siempre Jale No A mí El otro día Le cancelé un güey Porque pues la neta Era poco Y pues ellos cancelan Ellos cancelan No se agüita en brokers Es la verdad Yo he llegado de que Ey sabes que O las mismas compañías Cancelan A mí Porque hijos de puta O sea Es que yo sabré Si te cancelo o no Ah que ya no te vamos a agarrar Digo no worries Mira Si no me Vamos a suponer Que me bloqueas a mí Y vamos a suponer Que se ponen mamutitos Y bloquean a todos Lo que ellos van a hacer Van a revender Esa carga Y el otro va a decir No pues sabes que Nadie le va a hacer más bajo Si llega muy muy bajo Y se les va a atascar Quien va a chingarse Así que No 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 es que Uno tiene que ser Puso caperuso Viejones Uno tiene que ser vergas Ya me lo saca el tiempo Yo todavía tengo rojo Mira Todavía tengo rojo Pero me les voy a pelar A la verdad Se les va a pelar Este compas Así que En un ratito Si no me llaman Adiós Oh que está No hay pedo Y te voy a cobrar Vieja hija de puta Te voy a cobrar todo Yo no trabajo de gratis Yo no te voy a hacer Paso de favorcito Así que Con mi modo Me los voy a tener que ir I so sorry For this guys Así que viejones Vámonos Vámonos En un ratito más Voy a grabar Cuando me estoy yendo De pronto Voy a sentir hasta terror Pero Pónganse buzos Pónganse buzos Y si tú haces eso Mira Como dijera Don Cheto Me paro de manos Y aplaudo Con las nalgas Chingada madre Oh my god No se pasa de verga Dicen esas mamadas Es una alegoría Pues así como De que No de que chingada Me quito el sombrero Chingada madre Si alguien Es que pónganse Hagan eso Y al rato Voy a hacer videos De compañías Que pagan una mierda Entre ellas está JB Hunt JB Hunt Tan pero bien Pendejos Mira Esos weyes Un ejemplo Vamos a suponer Ahorita no hay manejadores No los hay Vamos a suponer Que un batillo Se queda desempleado Y va a la escuela Decide que Como te dan Para ir a la escuela Si tú te quedas en desempleo Te pagan la escuela De troquero Que tú vas A ganar tu empresa De escuela de troquero Te haces troquero Y tú antes fumabas Mota O sea O fumabas Porque es legal aquí Y posiblemente Dices Como el departamento De transportes D.O.T Departamento de transportación No te admite Porque es Historia A nivel federal Es ilegal Así que uno No puede consumir Ninguna droga Como troquero Pero El departamento De transportación Te hace un chequeo O sea Ellos requieren Un chequeo De orina Este Para el chequeo De drogas Y Estos vergas Te quieren hacer El de pelo Que es lo que pasa ahí Una Ya de esta A un putero En California A un putero De gente Ya la descartaron Porque la neta Aquí todos Fuman mota Ya no es como algo Es algo como normal En Oregón Igual En Washington O sea Y la mota En el pelo Si está greñudo el wey Y tiene Diez años Sin corte Ya se la peló el wey Porque ahí le va a salir Si un ejemplo El pelo tiene como Así Un wey Un greñudo La puntita de ese pelo Está contaminada Porque ¿Cuándo fue Desde cuando salió de acá? ¿Cuánto tiempo? No Ya se lo cargó O sea Son mamadas ¿Por qué hacen eso? Porque ellos se van Extra Y luego quieren pagar 65 mil al año Esa mamada Aquí en California Para un troquero No Pues mejor me voy De los que andan Veniendo las tarimas Los que andan cargando Los cargan No es que Es lo que andan ganando Uno Miren Los que llevan ahí Para rider Este Que cargan ahí En cienes Esos vergas Ganan Como 21 24 la hora Y no tienen clase A Y fuman mota Y bien relax Y les vale verga O sea Es a lo que voy Quieren manejadores Pero quieren pagar una mamada Que quieren chingar No se les dejen Mijones Su compa el efectivo Informándoles a ustedes Para que les digan A los que Quieren verle La cara de pendejo Que cuando ustedes No van a poder Díganle que su compa El efectivo Los mandó Bien Ahorita vamos a ver Que tal Igual ya Al menos Nos vamos a ir Y ahorita Si Algo a una No le da Pasa Yo les aviso Mijones Lo que es el poder De la legata Y Miren que feliz Vengo Ya negocié Que me van a pagar Más Les dije Que Que quiero Tiempo y medio Porque se considera Overtime Y dijeron Ya no te preocupes O sea Ya me van a dar Dinero De lo que es Este El Downtime Me van a dar Ya Tienen que dar Después de dos horas Ya me investigue Y Si me van a pagar Así que Estoy feliz Porque ya me van a pagar Tiempo y medio Y pues No es como un manejador Simple Si pagan bien Si pagan bien Todo depende de la compañía La compañía Tiene sus límites Hay unos que dicen 35 Otros que 50 a la hora Todo depende Pero pues va a ser bueno Si va a ser bien Así que No hay problema Y ya me lo van a empezar Este Les dije Me dijeron Si si Nos llamaron de corporate O sea Yo hice que llamaran a corporación Para que hicieran Lo que deben de hacer Trabajar Como deben de trabajar No le hagan al pendejo Yo ando aquí Atizándole Para que A todos estén bien Pero si lo hacen A los pendejos Y que Me salí con la mía Vamos a ver Miren camaradas Miren Esto se lo acabo de poner Es nuevo Nuevecito Se las puse nuevas Porque no quería Batallarles Que me fuera A craquear Ya tenían Cuatro años de viejo Porque pues Es de 2014 Y pues No hace falta Comprarle Aunque no Es fierro Más una Lijadita Y una pintadita Le voy a dar Para que se mire Le compré también Sus gomitas Y también Le engrasaron Todos los Fittings Allí Le engrasaron Todo 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 Lo que se le Tienen que engrasar Y había una Lick Este Esta esta nueva Se la acaba de poner Me van a Este Ya lo voy a cotizar Para ponerse las tres No le hacen falta Pero quiero que anden Al puro putazo Para que no me vaya a ver Miren como se mira nueva Y este Pues obviamente Es el original Y ya que le ponga Todo eso nuevo Voy a darle una Limpiadita Chingona aquí Igual y tal vez Le pinto No sé Algo nice Ahí la gente Pendeja Que no alega Ahí quédense alegando Oye Yo llegué primero Ellos llegaron primero Que yo Que ahí siguen Y yo ya ya terminé Eh Es para que vean Que uno Exigiendo sus derechos Y de que no le miren La cara Si ustedes quieren ser De los que No dicen nada Y se quedan callados Y están como ellos Allá ustedes Porque Yo En el pastel Amigos Les presento aquí Al Este es el como El hermano De mi camión De hecho Es el mismo Flete Vino De aquí De Kenworth En Leitrop Lo más que aquí Vine a comprar Unas cosillas Hacía falta Ciertas partes Que no las tenían Y es bueno Aprovechar Venir Comprar lo que necesitas Y ya en una parada Que haya chance Pues ya vas con el mecánico Ahorita Si hay chance Voy a dejarla Traila Que Este Alanda Fallando El ABS Ya me lo marco Y pues No es mía Que la arreglen A la chingada Igual me pueden dar otra Así que Vámonos 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 Pues miren camaradas Ahorita lo que acaba de suceder Es de que aquí en Penske La neta Están muy muy mal Si si están Bastante mal Déjenme les voy a decir Lo que sucedió Yo vine aquí temprano Vine aquí Eso de las 12 Estuve llamándoles No Desde las 8 Me dijeron que para las 12 Iba a estar mi traila Y Ay que paso Que paso Se llevaron mi traila Yo ya hice una carga Que tengo que recogerla Y estos pendejos Ya la cagaron Así que Ya perdí dinero Algo que no es mi culpa Me da mucho coraje Pero Penske Chinguen a su madre Por pendejos Porque no siguen Es lo que me da coraje Todas las compañías grandes Son una bola Y yo he trabajado para Penske Penske se va mucho a la vez Yo he trabajado Y lo que me da coraje Es que ellos son bien pendejos No quieren gastar Pero O sea les dije Pues mínimo Lávame el carro Ah no Arre putitos Arre Si trabajas para Penske Mándalos a chingar a su madre Cuando yo trabajaba para su cuenta De De South West La que hacían este Como estilo de café Yo los mandaba a la verga Oh ve a ayudar Oh Por qué voy a ayudar Oh estamos a pagar por hora En 3 horas Ellos cobran Si no me equivoco Cada parada de Starbucks Para hacerle delivery Todos los días Eso fue a un leak Que se salió Cobran mil dólares Por parada Son cosas que yo sé Que son en el contrato Mil dólares por parada Porque llevan De 3 diferentes tipos Seco Congelado Y refrigerado Así que viejones Me da coraje Pero Que chinguen a su madre Los de Penske Aquí están Todos tabolejos De puta También penden El perro billetal Y no hace las cosas Como las tienen que hacer Pinch putitos Culos Son en la mierda Los perros Pues una cosa Pues una cosa les voy a decir Amigos En este negocio Si no la aplicas Te la van a aplicar A mi me la están aplicando Ahorita Así como yo Quise que Aplicárselas A la otra vez Si así como yo Se las estaba aplicando Ahorita me la están aplicando A mi Así que Viejones Los voy a dejar Tengo muchísimo coraje Estos perros Lo que hay acá pasado Es de que miren Me dijeron a mi Que iban a tenerlo Aquí temprano Mi trailer No se que Mil disculpas Ok No la tuvieron temprano Me dijeron A las 2 de la tarde Las vamos a tener No Mil disculpas Ya son las 3 20 Viejones Yo tengo que llegar Aquí está como a 9 minutos El lugar donde voy a llegar Este A las 3 Tenía que estar yo ahí Ya estoy perdiendo Otra carga Ya mañana es Miércoles Yo no he trabajado Y Cuando ustedes puedan Déjenselas caer A las compañías Porque ellos no tienen Piedad de uno A ellos les vale Es pura verga Ahorita ellos les vale verga Y fíjense Lo que me están ocasionando Y por qué Uno no se las puede aplicar A ellos Por eso Cuando tengan la oportunidad No se dejen Negocien Mándelos a chingar a su madre Sean profesionales Uno puede mandarlos A chingar a su madre Bien Políticamente correcto Yo lo hacía Cuando yo trabajaba En un restaurante Nunca les menté De la madre Nunca Pero Querían así como Chingarme Y yo Oh discúlpeme Esto no se puede O querían así como Piojarle Y yo les cobraba todo Si ellos hacían una limonada Con su limoncito Y su azúcar Dicían Oh Tráenos agua ¿Quieren agua No 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 Tráenos muchos limones Y agua Y luego Se ponían a hacer Limonada Yo se los cobraba Más caro que la limonada Oh pero ¿Por qué cobras Si la limonada cuesta? Si porque esa es limonada La que tú te estás haciendo Es fresca Y esa cuesta más Y la que vendemos nosotros Es de bote Y esa cuesta menos Así que I'm sorry Te tomaste tres de esos Te hiciste tres Te sirvi tres veces Te hiciste tres limonadas Así que Cuando ustedes puedan Chingenselos Correctamente Sin causar violencia Políticamente Como la otra vez Yo lo hice en este video Así que Los voy a dejar Ya saben Pueden suscribirse a mi canal Denle like Compartan Y Penske Chingas A tu repal Perra Y bomba Perra Bomba Perra Vida a la verga Bye